Gracias. 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 Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Gracias. 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 Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo nos ha salido? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, para hoy tenemos pendiente la repetición del ejercicio de las exposiciones para calificarlo, ¿cierto? Sí, señor. Y mañana iniciaremos con el ejercicio de los temas de actualidad, de improvisación, ¿vale? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar a hacer su exposición de siete minutos? Gracias. 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 Yo lo hago, profesor. Listo, Juan. Espérame un segundito. Listo, Juan. Espérame un segundito. y es 28 de septiembre vale voy a cuadrar aquí el cronómetro 7 7 puntos listo listo Juan si señor 7 minutos vale vale y al final este irá en retroceso al final sonará una alarma vale entonces cuando la escuche pues ya es hora de ir cerrando la exposición vale si no termina antes lógico listo Juan si creo que si bueno cuando quieras mi hermano ok entonces hoy les voy a contar una de las historias más digamos más escalofrientes que se han dado en la música es la historia de un cantante de una banda de black metal una banda noruega de black metal y la historia de un cantante llamado Per Ingve Olin conoció dentro del mundo del black metal como como death Per nace en el año 1969 en Estocolmo Suecia cuando estaba muy niño siendo muy niño tuvo un accidente del cual se conoce en dos versiones una se dice que él estaba patinando y se cayó se golpeó la cabeza y otra versión dada por su hermano era que él que él había sido golpeado por otros compañeros del colegio más allá de cuál sea la versión real lo que sucedió con esto es que clínicamente él estuvo muerto y los médicos lograron revivirlo debido a esto desarrolló o sea tuvo él siempre una gran obsesión por la muerte después de un tiempo un poco más grande llegó a conocer diferentes bandas de metal que le llegaron a gustar mucho bandas como Samael como Black Sabbath etcétera y montó su primer banda su primer banda en Suecia que se llamó Morbid cuyo nombre lo tomaron de una canción de una banda llamada Celtic Frost el caso es que él aún siendo miembro de Morbid se enteró que la banda Mayhem estaba buscando cantante no lo dudó y les envió un sobre en el cual en el cual se encontraba una carta un cassette y un ratón muerto en estado de descomposición la carta decía que él quería ser parte de Mayhem porque creía que Morbid no iba a llegar a ningún lado viendo esto pues los integrantes de Mayhem no dudaron un segundo que el reemplazo de Maniac quien era el cantante anterior tenía que ser estando en Morbid y debido a esta obsesión que él tuvo por la muerte se puso un nombre como nombre artístico se puso Ted que en la traducción del inglés es muerte y esta obsesión lo llevó a bueno después de esto él se trasladó desde Suecia hacia Noruega y continuaba con su obsesión por la muerte al punto de cargar con él siempre llevaba animales muertos conejillos de indias en sus bolsillos para tener la esencia de la muerte enterraba su ropa durante días semanas y meses para sí mismo sacarla y así se la ponía porque él quería saber lo que era lo que sentir esa humedad también en un concierto en 1990 se cortaba los brazos durante durante los conciertos y un día lo hizo tan fuerte que llegó a desmayarse en Tarima la logística del concierto lo detuvieron y pues actuaron bastante rápido hasta llevar a un hospital cercano que en el cual pudieron asistirle y pues se salvó sin embargo pues queda la duda si realmente lo hizo muy fuerte de que se pasó haciéndolo o realmente quería hacerse quería suicidarse en Tarima digamos después de todo esto al él trasladarse a vivir a Suecia perdón a Noruega vivía en una casa junto con el guitarrista y fundador de Mayhem llamado Asten Uy me tocó buscarlo porque no me acuerdo Asten o Isten Arset conocido dentro de la banda como Eurónimos que de la traducción del griego es Dios de la muerte ellos compartían la casa y en un día de abril exactamente el 8 de abril de 1991 Death se trasladó se metió se adentró en un bosque en Noruega y quiso cortarse las venas al ver que no tuvo éxito volvió a casa y escribió una carta en la cual lo primero que hizo fue ofrecer disculpas por la sangre escribió una carta en la cual se expedía y dijo que quería suicidarse dentro de un bosque porque lo que él deseaba era que al momento en que encontraran su cadáver ya estuviera completamente podrido pero hacía tanto frío que su sangre se coagulaba y era imposible de sangrarse por lo que volvió a casa hizo la carta cogió una escopeta y se voló y se voló la cabeza como compartía esta casa con neurónimos no se sorprendió al verlo muerto lo que hizo fue ir a la tienda más cercana comprar una cámara fotográfica desechable y decoró la escena con el cuchillo de la escopeta y Death con sus sesos por fuera le tomó fotos una de estas fotos fue la portada de su siguiente álbum un álbum en vivo hicieron un concierto que se había hecho antes en el cual Death grabó y una de estas fotos fue la portada del álbum un álbum llamado Dawn of the Black Hearts Dawn of the Black Hearts además se dice que Eurónimos agarró los agarró agarró esto y una parte lo cocinó y lo consumió y además que con otra parte de los de los sesos digámoslo así hizo collares y lo entregó a bandas que para él eran dignas como por ejemplo Samael que es una banda suiza y ahí básicamente esa es la historia más o menos de Death hay otra parte que es referente a Eurónimos y cuando llega Bart Vickernis a la banda pero eso toma otro poco de tiempo pero básicamente eso fue lo que pasó con esta banda y es una historia que se ha contado mucho dentro del mundo del Black Metal y que pues a algunos les les llamaba mucho la atención por todo lo que lo que llegó a suceder bueno Juan listo digamos que al principio y entendería que puede ser por la historia por el tipo la clase de historia que iba a contar pero al principio la exposición estuvo bastante falta de fluidez ya después pues digamos que fue tomando un poquito más de forma sin embargo la siguió haciendo muy pausada hay mucho conocimiento del tema creo que hay una investigación bastante amplia al respecto incluso quedaron faltando nombrar algunos datos y algunos temas que se quedaron por fuera obviamente no se alcanza a compilar todo no se alcanza a contar toda esta historia en estos siete minutos entonces hay que vale decir que que hay una buena investigación una investigación robusta al respecto está bien contada la historia vale en los espacios que usted tuvo de exposición creo que hubo buena vocalización hay un buen tono pero digamos que lo pausado de la exposición digamos que no permite como que como que la audiencia se se atrape y se quede con la historia de acuerdo sobre todo porque es una historia muy dirigida y muy específicamente a personas fanáticas y la idea es que sea algo que se pueda adaptar a todo el público a todo público entonces creo que debió haberle dado otro manejo sin embargo no quiere decir que no haya sido un buen ejercicio al contrario fue un buen muy buen ejercicio pero creo que estos temas como tan específicos hay que darles otro manejo para que la audiencia creo que quede un poco más atrapada al al a la idea que usted quiere dar vale sí de lo o sea lo de pausado realmente es porque no sé siento a veces como que cuando empiezo a hablar mucho me empiezo como a o sea no estoy manejando bien el aire exactamente es eso siento como que se me va el aire y me empiezo a ahogar y tengo que volver entonces me tengo que no sé no sé por qué o cómo manejar eso ahí le toca por ejemplo manejar los ejercicios de respiración diafragmática cierto que eso sí son supremamente importantes vuelvo y digo tienen que tomar una disciplina con esos ejercicios porque con eso se puede corregir mucho ese tema de que usted pueda sostener el aire y que pueda hacer un poco una conversación o una expresión más fluida y digamos que abarcar más frases del texto cierto entonces eso puede ser que si usted le da manejo a la respiración diafragmática seguramente con eso va a tener mucha más fluidez obviamente una mejor oxigenación del cerebro una mejor concentración de lo que va a decir cierto entonces o puede ser la otra y es que de pronto pueda que esté teniendo algún problema alguna congestión o alguna cosa que pues no le permita tomar suficiente aire que también puede pasar ¿vale? entonces es simplemente tener cuidado y revisar ese tema bueno señor bueno gracias ¿quiere continuar? bueno yo sigo profe vale Nelson cuando quiera profe dame un segundito ok Nelson preparado 7 minutos ok buenas noches mi tema es sobre la evolución de la telefonía celular como bien sabemos en el mundo actual el celular este dispositivo se ha convertido en una herramienta muy importante en la humanidad llegando a abarcar inclusive las 24 horas del día de una persona en estos dispositivos nosotros básicamente tenemos toda nuestra información en solo este dispositivo en el año 1979 fue la primera vez que se hizo una llamada por celular esto fue en Japón tardaron dos años para que este dispositivo este celular llegara a Europa y a Estados Unidos estoy hablando de países desarrollados inicialmente la tecnología fue 1G de estos dispositivos de estos celulares eran teléfonos muy grandes con una batería también de un enorme tamaño y de poca duración su cobertura no era tan amplia y la calidad de voz no era para nada buena sin embargo tuvo 20 millones de usuarios esto pues fue increíble esto fue en la década de los 80 a mediados de los 80 tardaron 15 años para que el primer celular llegara a Colombia hablamos de Colombia que es un país subdesarrollado el primer dispositivo llegó en 1994 yo me acuerdo de ese tiempo y que tuviera un celular era porque tuviera que tener mucho dinero se hizo a través de un celu móvil que actualmente hoy es Movistar creo y la primera llamada se hizo de Bogotá de Barranquilla a Bogotá perdón utilizando el sistema 1G que también en ese tiempo fue un teléfono supremamente grande fue un Motorola Dina Tag 8000 era un teléfono super grande el que tuviera celular era porque era porque era adinerado básicamente era un teléfono análogo donde solo servía para hacer llamadas ya en la década de los 90 entró el sistema 2G fue una evolución total de la telefonía celular en el mundo este primer modelo ya tenía la tecnología GSM que nosotros pues conocemos como Global System for Mobile Communication que pues ya es la tecnología que nos permite entrar en una era digital ya la conectividad era mejor el sistema de voz se escuchaba mucho mejor y la velocidad de datos pues evolucionó satisfactoriamente y ya con el 2G comenzaron a utilizar los mensajes de texto por eso la tecnología GSM que nos permitía ya conectarnos a internet cambiar imágenes etcétera ya después apareció el sistema 3G que pues ya es un sistema mucho más vanguardista de una generación mucho más evolutiva como pues como les explico se mejoraron el potencial de las antenas a nivel mundial y esto permitió una mejor calidad de voz una mejor conectividad a nivel mundial en este preciso momento el teléfono celular comenzó a ser tan popular en el mundo que cada persona quería adquirir este dispositivo y así fue ya teléfono celular lo podía adquirir cualquier persona de cualquier índole así tuviera o no tuviera dinero en este 3G aparecen ya aplicaciones de audio aparecen aplicaciones las primeras aplicaciones e imágenes pero los primeros teléfonos como el 1100 que era un teléfono pues básicamente manual obviamente pues había que pulsar el teléfono tenía la capacidad de uno mandar mensajes y algunos juegos pero pues nada más a finales de los 90 ya inicios del 2000 este mismo teléfono 3G comenzó a evolucionar y comenzaron ya a crearse las primeras aplicaciones para teléfonos obviamente pues ya tenía una mejor conectividad y abarcaba mucho más distancia seguido de esto ya en la era actual en la era vanguardista comenzó la tecnología 4G que pues esto quiere traducir de alta velocidad hoy en día pues ya vemos unos teléfonos demasiadamente sofisticados donde todo lo podemos hacer tenemos todos los dispositivos nuestros correos toda la información personal chats fotos básicamente estos teléfonos han abarcado pues la era humana en su totalidad estos teléfonos tienen una mejor cobertura pues ya que se han mejorado las antenas a medida del tiempo pues ha evolucionado esto ya nos permite ver películas en alta calidad en 4K partidos de fútbol en tiempo real podemos hacer chats en cualquier lugar del mundo nos podemos conectar en cualquier lugar del mundo sin ninguna restricción sin ninguna restricción alguna esta ha sido la era evolutiva de los teléfonos celulares hoy en día ya no son nada comparables a como eran antes cuando les dije en 1979 que fue el primer celular hoy son dispositivos muy pequeños son dáctiles con una batería de súper larga duración y también pues se pueden encontrar de diferentes precios hoy en día el teléfono celular hay muchas empresas que trabajan en la fabricación de estos dispositivos y ha sido una guerra tecnológica ha sido una guerra tecnológica ¿por qué? pues porque cada marca ha querido siempre darle un plus nuevo a estos teléfonos ya que ha sido el teléfono el dispositivo con mayor evolución en la era de la tecnología actual uy me dio siete minutos acá me salió mi alarma ahí es correcto bueno Nelson muy seguro muy buena vocalización creo que tenía unos muy buenos datos en cuanto al tema de la telefonía no sé si le faltó creo que si le faltaron sobre todo los últimos ¿no? y me va quedando sin y y hablar de que la tecnología 5G es la que trae el coronavirus es que esa es la teoría o no ¿cierto? de conspiración si no me faltó más de las de la 5G porque pues ya realmente no ha sido desarrollada en su totalidad entonces por eso no prefería hablarlo pero si obviamente me faltó llegar a la 5G obviamente hablar del término 5G exactamente no pero pero digamos que en términos generales es un buen resumen de lo que ha sido la historia de la telefonía celular este servicio que pues básicamente yo creo que ya lo tiene todo el mundo a la altura del año 2000 ya todos todos casi que no mentiras a la altura del año 2007 más o menos con la aparición de las redes sociales ya casi todo el país tenía un celular de hecho o por lo menos tenía un número una línea de celular de hecho de hecho cifras me acuerdo mucho de esa época nosotros que manejábamos estadísticas del ministerio de comunicaciones en esa época todavía no se llamaba ministerio TIC o de las TIC hablaba de que pues Colombia en esa época era de más o menos unos 38 millones de habitantes 2007 y habían en el mercado 33 millones de celulares o de líneas registradas decir que casi todo el país tenía un al menos una línea de teléfonos celulares y estamos y estamos hablando de que aquí la tecnología llegó más o menos en el año 92 93 si señor 91 de Barranquilla Bogotá con un ser humor bueno pero digamos que acceso al público se vino a consolidar como en el 92 93 finales del 92 principios del año 93 lo recuerdo porque porque de mi familia solamente y hablo de la materna y la paterna solamente una persona una persona podía tener celular en ese momento y no porque no porque él lo hubiera comprado sino porque se lo dieron de trabajo entonces obviamente no todo el mundo podía aspirar a tener ahorita pues todos tenemos un celular tenemos hasta dos o tres líneas registradas a nuestro nombre entonces y hemos tenido de todas las las marcas posibles más o menos desde el 2007 2008 para acá incluso 2004 me atrevería yo a a pensar entonces para que vean ustedes la evolución que ha tenido el tema de la telefonía celular en nuestro país bueno ya en la parte técnica Nelson digamos que le faltó un poquitico más de yo lo que vi más que todo es las muletillas que eso le quitan un poquitico más de seguridad a la exposición sin decir que que haya sido una mala exposición al contrario creo que fue una muy buena exposición pero el el tema del uso de las muletillas hay que tratar de controlarlo en el son porque eso denota que le falta conocimiento o que está buscando tema para poder desarrollar entonces en ese orden de ideas es es mejor que es mejor tratar de con información tratar de evitar esas esas muletillas precisamente eso profe fue lo que traté de evitar pero salen inconscientemente por supuesto es que yo por eso digo es que no es malo lo que pasa es que lo que es malo es abusar es decir casi que utilizarlas todo el tiempo entonces es preferible como hacer pausas hacer pausas no tantas porque si no entonces perdemos fluidez pero si como ir haciendo pausas dar una idea completa una pausa tomamos aire y seguimos para no tener que pronto atropellarnos o caernos caer en ese tema de las muletillas listo Nelson pero una muy buena exposición había mucho conocimiento y los datos eran es decir nos echaron para atrás en el tiempo y eran bastante correctos bastante exactos vale gracias profe bueno quien sigue a ver si alcanzo a escuchar en este tiempo que queda alguno de los que profe jose si bueno jose venga le cuadro rápido el reloj para que lo pueda listo listo empezaré bueno me dice cuando cuando quiera listo buenas tardes equipo buenas tardes profesor o noches esta es una presentación actual que yo hago sobre uno de los sistemas operativos más conocidos y que ha estado en cada uno de nuestros computadores durante mucho tiempo que es Microsoft Windows Windows es el nombre de una familia de distribución de software generada por Microsoft en la época desde los 90 cuando fue que inicialmente se necesitaba un sistema en el cual se pudiera ejecutar tareas y acciones con una interfaz gráfica y que fuera bastante ergonómica de ahí se creó este sistema que inicialmente este no era un software cualquiera antes era un software de carácter programativo llamado Microsoft DOS lo cual no tenía interfaz de usuario o sea eran solamente letras y comandos hasta cuando luego empezaron desde el 90 digo el 89 ya empezaron a emplear una interfaz gráfica es decir para que se vieran imágenes para que reprodujera contenidos videojuegos y todo aquello que fuera al interés de los usuarios aquí inicialmente Windows este inició en el 84 como un sistema de programación pero que luego ya con estos motores gráficos han empezado a ejecutar mejores sistemas por ejemplo Windows el primero se creó en el 85 que era este sistema programativo y luego fue que en el 90 la versión del Windows 3.0 ya sacaron estas imágenes como archivos y decodificaciones para reproducir nuestros contenidos digitales o lo que grabamos con incluso esas tecnologías y luego ya fue cuando en el 95 empezaron a ejecutar algo que se llamaba el Windows 4 o que conocemos como Windows 95 en donde si metían reproductor de multimedia paint archivos de mis documentos y ahí fue cuando empezó a originarse el Microsoft Office que este es un software en el cual le permite a uno establecer sus proyectos de ofimática y que aquí este venía con el sistema como un producto por separado ya luego en el 98 se estaba empezando a hacer algo similar al Windows 95 pero que luego eran un poco más lento que el anterior y luego fue cuando pasaron al Windows 2000 que es el Windows Millenial o Millennium Edition que es el Windows 1000 ahí es cuando empezaban a meterle un sistema llamado Plug and Play que es cuando empiezan a reconocer memorias USB o otros periféricos para que el equipo funcione correctamente y ahí este código se ha ido luego expandiendo en el 2001 con algo que se llama Windows XP o el Windows 5 el cual se basaba en ese sistema anterior y que venía con una mejor interfaz gráfica más cómoda más colorida e implementaron un sistema de reproductor de medios llamado reproductor multimedia de Windows en donde este no solamente daba para música o imágenes sino también para DVD y televisión según los servicios de internet que se adquirían en esa época ya con este tipo de apoyo o énfasis en la multimedia Windows no era solo un sistema operativo donde se podía trabajar sino ya era un sistema en donde incluso los juegos ya tenían mayor nivel que a ese paso fue que en el 2006 2007 crearon Windows Vista o el Windows 6 que este tenía unas mejores características de usuario soportaba el 3D y en este tenía bastantes diferenciaciones que incluso pasaron a que los efectos gráficos tuvieran mejor optimización y ahí fue cuando ya luego en el 2009 dos años después lanzaron el famoso Windows 7 ese sistema que trajo incluso mucho más características en donde ya se venía como una super barra también venían con widgets que permitían conocer el rendimiento y que permitían también tener algunas características que no podíamos ver en la pantalla que esto nos ayudaban a minimizar o a reducir de mayor rapidez a diferencia de los otros sistemas y que aparte este soportaba las pantallas táctiles ya en esas épocas cuando sacaron computadores dos en uno o computadores de una sola pantalla que aquí esto es cuando luego ya lanzaron una versión más gráfica que fuera más fácil de utilizar con un sistema táctil que estaba más enfocado para tabletas y era el Windows 8 creado en el 2012 en donde no tenía el botón del sistema operativo sino aparecía todo el menú en una vez que encendiera la pantalla y que eso traía muchos problemas para los usuarios ya que no les era familiar este tipo de sistemas pero tenían unas gráficas bastante geniales para esa época y luego fue que lo corrigieron llamándolo Windows 8.1 en donde volvieron con la barra de inicio fondos de pantalla y además traía mejor rendimiento un doble rendimiento que el Windows 8 que ese Windows 8.1 lo deberían llamar Windows 9 pero por problemas de que la interfaz seguía siendo la misma y todo el menú solamente que le colocaban ese botón de inicio que es el que nosotros estamos decididos a buscar al primer momento es cuando ya habían corregido esto y en el 2015 crearon un sistema bastante más complejo y que incluso estos soportaban hasta el 4K que era el Windows 10 el sistema actual con el que nosotros podríamos utilizar no solamente en nuestra computadora sino también en una tableta en un teléfono móvil con sistema Microsoft y además que viene con un navegador distinto al Internet Explorer que todos conocemos que es el Microsoft Edge y un asistente llamado Cortana que este es el que hace competencia al Siri de Apple o a la Alexa de Amazon que bueno es un poco escaso pero con ya uno entrar a fácil de prueba uno empieza a explorar este sistema mucho mejor que aparte este sistema de Windows 10 incluso ha venido integrando una de las funciones más importantes y que es de bastante influencia para los videojugadores en este caso personas más como yo que es el Xbox y que este se puede jugar desde un computador y sacarlo más allá de la consola por lo cual hace que este sea un sistema completo entonces ya habían también otras versiones que eran fallidas y que estas permiten mejorar ya el sistema operativo y que está bastante estable al día de hoy no sé si pasan los siete minutos si no escucho la no se escuchó la alarma no tan raro bueno ahí sonó bueno José listo entonces quedó listo su exposición vamos a parar acá un momentico y cuando regresemos le doy las consideraciones técnicas sí lo que lo que podamos resumir de su exposición y continuamos vale entonces paramos acá muchachos descansamos un par de minutos y nos volvemos a conectar para terminar la clase listo bueno listo listo